Es una situación frecuente que las personas se encuentren en alacranes, ya sea en su casa o en el peridomicilio. Estamos acostumbrados más a ver alacranes que gente picada por alacranes. Y dentro de los alacranes o escorpiones, solamente una ínfima porcentaje es venenoso, que es lo que un poco preocupa a la población. Hay veces que esta frecuencia aumenta, como suele suceder en el verano, y en provincias más del norte, Salta, Jujuy, no lo hemos padecido nosotros. La mayoría de los accidentes son de esa zona. En la provincia de Buenos Aires, los accidentes por alacranes son escasos, porque hay poco venenoso. Sin embargo, nadie puede garantizar que no surja o no haya algún brote con estos arácnidos, son los escorpiones. Cuando sucede la picadura por alacran venenoso, el cuadro es muy parecido a la picadura de la araña, la viuda negra, la latrodectus. Entonces, hay mucho dolor, puede haber taquicardia, sudoración, fiebre. ¿Síntomas inmediatos? No, los síntomas se producen dentro de las dos o tres horas y pueden progresar. Pero si alguien es picado por un alacrán y en dos o tres horas no tiene síntomas, uno está casi tranquilo que no va a pasar nada. Mientras tanto, ¿qué se hace? Por ejemplo, el chiquito que vino con esta picadura, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hicieron los padres que estuvo muy bien es que es traer el alacrán. El alacrán era de tipo no venenoso, que se identifica a veces fácil. Si lo han pisado o lo han destruido, no nos es sencillo determinar si es una especie venenosa o no. Si lo traen y el alacrán es no venenoso, las medidas que se realizan son la analgesia, la desinfección y la observación de la persona durante un tiempo prudencial, que puede ser algunas horas. Algunos se preguntan si hay algún tipo de suero, algo que se hace en forma inmediata a partir de la picadura. Si uno es picado por un alacrán venenoso o tiene síntomas compatibles, se puede usar el antisuero. Lo que pasa es que el antisuero, de acuerdo a una redistribución operativa de salud, está en los sitios donde la picadura es más frecuente y su producción es muy difícil y muy costosa. O sea, necesitas 1.500 alacranes para producir un lote de suero. No es tan fácil como otros antisueros. Eso se inyecta a caballo, a los 3 meses se sangra el caballo y se crea el anticuerpo. Un procedimiento laborioso manual muchas veces. Tenés que requerir gente que esté cazando. Que acá no hay, está en tesoro, acá no hay y en muy pocos lugares. Están en los hospitales centrales de las zonas donde hay más picaduras y en la provincia de Buenos Aires te diría que lo concentran el Posadas, Hospital Muñiz, Hospital Gutiérrez o algún otro centro de toxicología. Y también en La Plata hay un centro, lo produce el Malbrán y un centro de La Plata de productos biológicos. Pero es más fácil trasladar a la persona a uno de esos centros que solicitar lo que está acá. Y vencen rápido. Te mandan suero y tiene un vencimiento muy precoz. No generar preocupación a partir de... No, no, porque uno se basa en lo mismo que a veces se pregunta, ¿puede ser que me pique? Todo puede ser, pero las chances son muy bajas.